Seguimos aquí en la ciudad, integrante del Instituto Mixo y director también aquí del municipio, Ingeniero Alejandro Bonadeo, Fernanda Díaz y Ariel Bardiza. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, para hacer un balance de lo que ha sido este fin de semana extra large. A nivel nacional se han conocido cifras que ha sido un récord histórico en movimiento. El 40% de esos turistas visitó la provincia de Buenos Aires y el récord en venta. ¿Qué ha pasado en nuestra ciudad? Bueno, la verdad era muchas expectativas que, como bien vos marcás, eran muchos días. Y con nuestro clima tandilense, que creo y no recuerdo que hayamos tenido otra Semana Santa. Creo que los rezos. Claro. Bueno, fueron muchos días seguidos de buen clima, donde la gente pudo vivir tandil, no es visitar tandil los turistas. Y bueno, eran muchas logísticas desde el sector público, con preparativos de todas las áreas municipales, los paseos, la limpieza. Había distintos objetivos, lugares emblemáticos como el Calvario, el Monte Calvario, que se trató de que estuviera a la altura de las circunstancias. Bueno, este trabajo... Hubo vandalismo hace muy poquito, recordemos. En enero se intervino, otra vez más, por parte del municipio, en lo que es el ícono de Semana Santa. Y bueno, entendiendo de que más allá de Semana Santa, Tandil se sigue posicionando con esto de romper la estacionalidad. Antes era el evento de Tandil, hoy, gracias a un trabajo desde lo privado, con lo público, se puede decir que es uno de los eventos a lo largo del año. Fernanda, bueno, la ocupación... Hoy decíamos, no nos animamos a decir el 100%, porque siempre por ahí alguno va a decir, me quedó a mí un lugarcito. Pero fue muy alta, ¿verdad? Fue exitosa realmente, sí quedó un lugarcito, fueron productos de cancelaciones, que si lo tenías vendido a cinco noches, por ahí lo pudiste reubicar a tres noches, a dos noches. Esos fueron los huecos que fueron quedando, en constante comunicación con la dirección de turismo, que ellos estaban recibiendo mucha demanda de gente sin lugar, entonces automáticamente iban derivando. Así que desde ahí se trabajó conjuntamente, y las reservas para este fin de Semana Santo se hicieron con bastante antelación también. Cosa que cambió, porque antes... Va cambiando, va cambiando. Era sobre la mar. Siempre. Creo que tenía mucha influencia, que eran cinco días, ¿no? Que se juntaba la Semana Santa con el feriado del 2 de abril de Islas Malvinas. Creo que eso alentó a la gente a tomarse unas mini vacaciones, y sí, la verdad que en ocupación anduvimos muy bien. La gente vino, reservó, ocupó. Algunos prestadores dicen que venían así como a gastar poco. ¿Ustedes cómo... cuál es la mirada? Y tal vez en el rubro de alojamiento no se puede notar en cuanto a que ya tenían la reserva hecha con anticipación. Lo cierto es que estábamos a fin de mes también, y por ahí se puede haber visto un poco menos. Como el movimiento fue bastante, el clima acompañó y la gente de Tandil también salió a la calle y había mucho movimiento. Yo no sé, en términos generales, el comercio, porque también había comercios adicionales que no están todo el tiempo en Tandil, se incorporan ferias, se incorporan... Puestos de comida, claro. Puestos de comida, un montón de cuestiones, donde se va repartiendo, ¿no es cierto? Como también se va atendiendo mejor al turista. La gente lo que sí se ha ido, muy conforme, muy contenta con... Somos una ciudad anfitriona muy buena. Yo comentaba eso, que me gusta siempre charlar con los turistas, de dónde son, de dónde están parados, de dónde están alojados, y comentaban, resaltaban, la limpieza, el cuidado de los paseos y la gran amabilidad de toda la gente. Y algo que les llamó la atención, decían, ¿acá todo el mundo camina o hace deportes? Les llamaba la atención que, bueno, aún en los días feriados, el que hace actividad normalmente no para. No, no, y es muy lindo ver la integración total. En todo esto que vos decías, en el uso de los espacios, en las actividades propuestas, porque tengamos en cuenta que a lo largo de todos estos días, fue el tandilense que estuvo con los turistas, entendiéndose aquellos que se alojan durante estos días, aquellos visitantes de las ciudades vecinas. A ver, hay de las distintas ciudades de alrededor, han venido un día, han vuelto a su localidad, han vuelto a otro día. Han vuelto al otro día, es verdad. El sábado que fue el momento que ahí sí tuvimos que recurrir a todas las herramientas que teníamos de alojar gente o que se fueron y se alojaron en Juárez, algunos en Barker o en Ayacucho, yendo y viniendo a Tandil. Pero también eran esos vecinos que venían uno y otro, y es muy bueno remarcar lo que dice Ariel y Fernanda, esta integración que a lo largo y a lo ancho de Tandil había propuestas. Y las propuestas para todos los bolsillos, creo que eso sí, para nosotros como Estado municipal, lo importante es que el nivel de satisfacción fue alto en todos los aspectos y eso es lo que nos posiciona diferencialmente. Sí, creo que ese ha sido el balance, muy positivo. Sí, es positivo y sobre todo, bueno, hay que agradecer a toda la gente de servicio que funcionó bien, que hoy están terminando de juntar, de limpiar, en términos generales funcionó bien. Obviamente siempre podemos pedir más y agregar algo más, ¿no es cierto? Pero que haya habido también recolección el jueves, el viernes, eso ayudó mucho. Sí, en las zonas más importantes tal vez, en algunas zonas por ahí faltó un poquito, pero estuvo bien, sabíamos que estaba dentro de lo previsto. Y después lo otro también, bueno, agradecerle a todo el tandilense, porque la gente cuando viene a Tandil se va contento de eso, y a todos nuestros colaboradores, en cada uno de los hoteles, emprendimientos, restaurar, en todo, porque realmente no en todos lados pasa que la gente está dispuesta todos estos días y con buena disposición, realmente en el caso personal lo hemos visto con el personal muy bien y trabajando muy contento y muy en equipo. Eso me decían, vamos caminando por la calle, preguntamos, ¿a dónde podemos ir a comprar algo? ¿Dónde me recomiendan? Y todo el mundo de buen grado los acompañaba, eso le llamó mucho, mucho la atención, todos los turistas me resaltaban eso. Pasa siempre, pero ahora como es más gente se nota más. Claro. Pero pasa todos los fines de semana. Pasa todos los fines de semana. Que eso, al que es prestador o al que no es, siempre beneficia que venga gente, porque es dinero que se mueve en la ciudad. Sí, igual. Totalmente, hay varios actores directos y los actores indirectos, ¿no es cierto? Más allá de, en esta época en la que viene tanta gente, se ven otros beneficiados que en otro momento no. Y lo que sí también, la gente se la notaba muy feliz, muy feliz, disfrutando de la ciudad. Eso se va a replicar. Digo, ¿qué fin le estamos esperando ahora? El del primero de mayo. El primero de mayo, ya en un ratito. Ya que va. Pero yo destaco mucho lo que marca Fernanda, porque mejor propaganda que esta, que la vivencia, que el servicio, como Ariel marcaba a todos los empleados, junto a quienes son los dueños de los emprendimientos turísticos, de alojamiento, de gastronomía, también, sí, el equipo, el equipo estuvimos con ocho puntos de información turística. Eso, hoy comentaba cuando comenzaba el programa, veíamos toda la gente con los mapitas, que iban y preguntaban. La mini guía de información turística funciona. es algo que el Instituto Ministro del Turismo siempre ha defendido y que lo tengan como material y se ha impulsado de jerarquizarlo. ¿Por qué? Lo viste la gente, te la pide, lo requiere, lo necesita. La usa, la usa, lo ves con el mapa en la calle. Aparte, los hoteles y las cabañas imprimimos en la asociación y las compramos los socios, ¿no es cierto? para tener más material porque no alcanzaría con el mapa. Damos mapas de las instituciones. Cada institución produce y compramos mapas para repartir, más alguna otra guía que siempre anda dando vuelta. Viste que decíamos, bueno, está en el Google Maps, están las cosas, pero a la gente le gusta. Todavía sí. Tenemos el buscador inteligente del municipio. Porque por ahí tenés miedo de estar con el celular. Sí, pero quieren tenerlo hasta para... porque es fácil ver. Ve a la gente que iba con el mapita. Claro. Es que el mapa está bueno porque tienen todos los atractivos turísticos. A ver, así tienen todos los atractivos turísticos las principales avenidas marcadas para llegar. Y no pueden creer que esté todo tan cerca. Eso también te decía. Que caminando, llegan. Estamos acá nomás. Claro. No, nosotros ahora el objetivo es trabajar y esto desde el Instituto Mixto de Turismo porque, a ver, son distintos momentos. Hoy que estamos felices, que estamos satisfechos con el trabajo logrado, pero vienen meses donde la mayoría de los fines de semana largos ya es vacaciones de invierno. Ya abrió, ya es lo que estamos. Hoy. Claro, ya estamos pensando en vacaciones de invierno. Después de vacaciones de invierno, uno que se ha estado interiorizando y tratando de cumplir mi función como director de turismo, uno va entendiendo toda esta dinámica. y lo importante es que a lo largo del año poder mantener la calidad en todo lo que se ofrece es con trabajo, inversión, inversión que toda la ganancia y todo el rédito que ellos han tenido también se vuelca en la economía de Tandil. ellos siguen construyendo, siguen invirtiendo. Sí. No, que para poder mantener esa calidad que habla Alejandro, Tandil lo logra gracias a que tiene el personal estable durante todo el año y durante todo el año no está esta cantidad de trabajo, son cuatro días, cinco días estamos hablando. Sabemos que estos dos meses con lo que tenemos de fin de semana que sigue y demás no van a ser tan malos, pero sabemos después que viene junio, que viene mayo. Son meses bravos, tenemos que generar demanda. Todavía vacaciones de invierno no se ha reservado prácticamente. Es día a día esto. Y nos asusta, estamos trabajando hoy día, estamos con tarifas del año pasado para poder mantener la ocupación, o sea, se va día a día peleando esto y nosotros tenemos 30 días de sueldos que se tienen que afrontar, de costos y demás. Entonces, esto es fantástico y ayuda mucho, pero hace falta mantenerlo durante el año. No es crítica, es un detalle para tener en cuenta. Por ahí faltan más tarros de residuo que veíamos en los paseos y estuvo bueno esto en el dique que ya está instalado de los baños químicos. A lo mejor replicarlo en el resto de los paseos como mirada. Mirá, en realidad, vos sabés que en el patio regional gastronómico del que está en el Jardín de La Paz al lado de la parte al lado de la portada del parque se presentó el primer módulo de baños químicos ecológicos fabricado en Tandil. Esto se está llevando a distintos parques nacionales de Argentina y está hecho acá en Tandil. Ya estuvimos con el intendente, con el fabricante, con Martín Monti, recibió premio a nivel internacional y es fabricado en Tandil. O sea que se va a replicar. La idea es llevarlo. Y con respecto a la basura, después de pasar por distintos periodos, hay una cuestión de concientización en eventos grandes, o sea la basura que se genera, llévatela y ponela con la domiciliaria. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Creo que siempre hay cosas para superar. Más que positivo el balance. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Siempre sabemos que están cansados, pero bueno, siempre que los convocamos aquí están. Nos vamos a ir ahora... Ahora... Gracias.